La Administración solicitó al Consejo Municipal la aprobación de una actualización de puestos de la Municipalidad de Pérez Celedón y a raíz de eso surgen una serie de cuestionamientos sobre la creación de más plazas de confianza, al parecer, para favorecer al alcalde Jeffrey Montoya. Sobre esta situación, el jerarca municipal explicó en TV Sur que se incluye la actualización de la carrera administrativa que tiene que normarse, ya que estaban incluyendo un incumplimiento de la Convención Colectiva ante el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la administración de las instalaciones deportivas, lo cual no existía como tal. También la incorporación de la Oficina de Gestión de Riesgos, ya que se está incumpliendo con este tema. Básicamente es una actualización normal a nivel del manual de puestos, a nivel del organigrama, algunos nombres que se le están dando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la administración del Estadio Municipal y el Polideportivo se le conoce ahora Administración de Instalaciones Deportivas. Lo cual no existía. No, exactamente, pero son cuestiones de forma, son cuestiones de forma porque eso son, en su momento se denominaba servicios municipales y ahora le estamos dando, en virtud de lo que se nos vino encima de que ahora somos los administradores del Polideportivo, cosa que antes no lo veíamos, que ya tenemos una administración directa y un alquiler y pues ingresos por parte del Estadio Municipal, pues entonces ahí se estableció la actualización de eso. De igual manera, a nivel de vicealcaldía, con el ordenamiento de las mismas compañeras que están ahí. Lo que pueden estar tranquilos los generaleños es que no hay creación de plazas en esto porque es parte también de los acuerdos que en su momento tomamos de que íbamos a sacar la tarea con la gente que estuviésemos ahí adentro. A inicios del año pasado entró en vigencia la nueva convención colectiva. Recuerde que nosotros como municipalidad tenemos una convención colectiva muy reciente en donde se incluyeron algunos capítulos, hubo un tema a nivel del mismo Consejo Municipal que hubo que actualizar, entonces aprovechamos y hacemos una actualización y no el hecho de decir, mira, solo actualicemos esta parte, el organigrama, esta otra cajita, sino que hicimos una actualización integral. Esa actualización integral viene de un ente técnico como lo es Recursos Humanos, Recursos Humanos es el que nos va dirigiendo en esa línea, en la actualización de los manuales de puestos, como muchos otros instrumentos tenemos ahí que tenemos que ir actualizando, tenemos muchos reglamentos, mucha normativa interna pues que tenemos que ir actualizando y que eso es parte del ejercicio normal. Indicó que es una actualización normal del manual de puestos y en cuanto a las plazas de confianza ya están creadas. Precisa que desde que llegó no se han creado más plazas y que tampoco es la intención con esta actualización. Lo que podemos asegurarle a la gente y a todos los generaleños es que no hay creación de plazas, son reacomodos normales como en cualquier organización, institución pública o privada. ¿No es que le urge al alcalde que se haga esta aprobación por alguna situación en particular? Para nada, más bien Carmencita, yo lamento muchísimo las diferentes publicaciones achacando culpabilidades a los compañeros del sindicato, ¿verdad? Vean que ahí ni siquiera ha sido a mí directamente o a los compañeros del Consejo Municipal, sino más bien mucho del desgaste en esa propuesta, en ese convencimiento que se ha presentado ante el Consejo Municipal pues ha corrido por parte de los mismos compañeros del sindicato. Y yo creo que también es lamentable que en otro momento, que se ocupaba aprobar la convención colectiva, que se ocupan aprobar cosas que sean de beneficio para todas las clases de nuestros trabajadores, que ahora se les venga a criticar a los mismos compañeros que en otro momento han luchado. El alcalde indicó que los representantes de los funcionarios del Consejo y del Ministerio de Trabajo se reunieron para tratar este tema. Se tuvo una reunión por parte de los sindicatos, con los señores miembros del Consejo Municipal, por parte de doña Betsy, la señora directora acá del Ministerio de Trabajo, en donde pues se les hizo conocer los alcances y las implicaciones de lo que se estaba, de lo que tienen ellos en mano en carpeta de trabajo. ¿Hace cuánto no se ha actualizado ese organigrama? No, ese organigrama inclusive hace año y medio se había hecho una actualización reciente cuando creamos el tema de gestión cultural a nivel del complejo cultural, que antes se llamaba complejo cultural, entonces le denominamos ya gestión cultural y ya en esta última ocasión, pues los últimos cambios que han tenido, de acuerdo principalmente aprovechando este tema de la parte de administración de instalaciones deportivas, una vez que asumimos el polideportivo, incluye lo del estadio municipal y el polideportivo, que se denomina administración de instalaciones deportivas, incluye lo que es la incorporación ya formal de la vicealcaldía a través de lo que es la parte social nuestra. Montoya precisó que se está haciendo un reacomodo de puestos y que las personas pueden verificar que el municipio se mantiene en un 23% en el presupuesto destinado para el pago de salarios de los funcionarios. Vuelvo a insistir, todos esos arrocomodos son más de forma y menos de fondo en cuanto a lo que es la creación de plazas y en eso pues los generaleños pueden estar tranquilos, nos seguimos manteniendo en un 23% de lo que es la carga remunerativa que invertimos para lo que son salarios y sueldos, la Contraloría inclusive no exige hasta, podemos tener hasta un 40% y nosotros hemos sido muy responsables de inclusive ir a la baja en lo que es la parte salarial y remunerativa, tenemos una convención colectiva que es muy razonable en comparación con otras municipalidades y ni qué decir con otras instituciones y ministerios, así que yo creo que bueno, es parte de la responsabilidad que hemos tenido. Asuntos como la cesantía y anualidades a la aprobación del plan fiscal son asuntos que también se tienen que revisar. Ahora el tema está en manos de los regidores, si aprueban o no este reacomodo de plazas, como explica el alcalde. ¡Gracias!